Es frecuente y en cada vez hay más casos, pero eso hablo de millones, de personas en todo el mundo, no solamente personas sino grupos de personas que son afectadas y atacadas por demonios. Es lógico que haya un desconocimiento general. Hablo en general de qué son los demonios. Como le han enseñado, y ese es el punto vital de la desgracia, a la gente una idea errónea de los demonios, pues la gente tiene todavía en general, en todas las religiones además, enseña las mismas estupideces, la idea equivocada de demonios. Siempre que hablan de demonios, la gente se piensa en alguien con cara feroz, diabólica, siempre con cuernos, con dientes de lobo, con patas de cabra, pincho con rabo, pelo, por qué. Entonces la gente tiene la idea confusa de que o eso no existe, o los demonios deben ser alguien que se tiene que ver de lejos y pueden huir a otro sitio. Entonces esa idea ha hecho mella en que haya muchas víctimas, cada vez, de posesión demoníaca. Hay muchas formas, formas diversas de obtener posesión demoníaca. Y ahí está el peligro, en la ignorancia. Al estar de la gente ignorante de quiénes son los demonios, cómo actúan, qué hacen en la tierra, desde cuándo están aquí. O sea, esas ideas generales que no le han enseñado, claro, a la gente sí le han enseñado que esto, pues la tierra, pues es una plataforma o un salto después de la muerte hacia otros sitios. Entonces la gente sigue en ignorancia. ¿Y qué son los demonios? ¿Qué hacen aquí? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué atacan a las personas? ¿Y qué hace Dios al respecto? Bueno, es largo de contar. He hablado mucho en mis vídeos sobre los cuerpos de los demonios. Las creaciones demoníacas en la tierra. Los cuerpos de los gigantes, las mujeres de los demonios. Traídas del futuro, o sea, el presente hoy, hacia el pasado. Y viceversa, personas del pasado gigantes hacia el futuro, en la barrera del tiempo. Bueno, voy a relatar algunos de los síntomas para poder, en muchos casos, las personas que puedan tener acceso a ver estos vídeos, pues poder defenderse en los cuales son afectados por demonios. Hay muchos casos. Ya digo, es largo de contar, porque son millones de afectados. Pero voy a decir la forma de prevenir, por una parte, la posición demoníaca o ataque demoníaco. Y por otra parte, la forma de defenderse, cuando ya una persona, de alguna manera, está siendo afectada por ataques sobrenaturales de los seres de la oscuridad. Por ejemplo, hoy en día, es muy frecuente, en los medios televisivos, muy frecuente, cada vez más frecuente, en las películas, series de películas, o reuniones, o curiosidades relacionadas con el demonismo. O sea, hay muchas series, cada vez más, de hombres y mujeres que tienen contacto con demonios, se transforman en demonios, o tienen poderes sobrenaturales de los demonios. Es un peligro, de momento, meterse en ese tipo de películas a verlas. Como las películas de Harry Potter y el señor de los anillos, muchas cosas así, películas, superproducciones, que tienen doble intención. Por una parte, son populares, efectivamente. Las producciones ganan millones, miles de millones. Pero, por otra parte, esas películas, te estás introduciendo en un campo muy peligroso. Vamos a poner un ejemplo, para que se hagan una idea, ¿dónde está el peligro de ver esas películas? Si tú estás en tu caso, o en una sala de proyecciones cinematográficas, o sea, en un cine, ¿qué peligro hay? Pues, sencillamente, vamos a poner un ejemplo. Usted supóngase que está en su casa, o en un cine, en una sala de filmación cinematográfica, o lees una revista de pornografía, de pornografía sexual, de pornografía masoquista, de pornografía de niños, de pornografía de homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Tú estás siendo afectado por las imágenes que estás viendo. O sea, tú te sugestionas solamente de ver imágenes en la pantalla, o en una revista, o en un vídeo, en internet. Estás siendo sugestionado y estás siendo inducido al sexo, tanto en cualquier forma de sexo. Lo más, ya casi más frecuente, es pornografía infantil. Y lo más frecuente, y va a ser, es vídeos snub de satanismo, de pornografía infantil, asesinatos de niños y niñas, como las niñas de Alcácer, se hicieron varios vídeos snub, o la niña madre de Marquín, o la niña de Bélgica, o muchos casos así. Digo unos ejemplos. Luego, sí hay un peligro en que tú seas simple espectador, porque ver esas escenas te estás introduciendo en ese momento. Por eso, los personajes satánicos que entran dentro del círculo de los satanistas en posesión de los demonios para utilizarlos, tienen que estar presentes para recibir dinero y poder en asesinatos de niños, como la niña de Alcácer, digo, para que entiendan, o actuar. Es decir, cogen, rastan varios niños, lo meten en una crista, en una sala, están los personajes invitados para firmar el contrato con los demonios, de tal manera que tú tienes que ver cómo se asesinan, se dan palizas, se sacan los dientes con llenazas, le sacan los ojos a niños. Son tipo las niñas de Alcácer, digo. Y tienen que estar presentes. Y ya ese momento crítico lo filman, y tú ya eres un sindicato más, y tienes que ya ser esclavo de los demonios. Te van a pagar dinero, millones, vas a tener éxito en donde te metan. Pero ya eres esclavo. Y paulatinamente, en diferentes circunstancias, te invitan, para que eso es como una prórroga, para que sigas teniendo los beneficios que los demonios dan a los que admiten en su círculo. Tanto religiosos, políticos, banqueros, artistas de cine, de la canción, etc. Luego ver películas, sí entras en el juego, y estás metiéndote profundamente en el círculo demoníaco, lo cual los demonios entran en ti. Tú ves la pantalla, a los demonios en películas, aunque sea supuestamente de ficción, y ellos entran en ti. Tú le estás diciendo, ven aquí, aquí estoy, me agrada lo que tú haces. Aunque no lo digas literalmente. Por lo cual, muchas personas, y generalmente jóvenes, o no jóvenes, están metiéndose en asociación con demonios. Quieran o no quieran reconocerlo. Algunas personas se pueden reír, pero están siendo introducidas en ese círculo satánico. Lo cual quiere decir que están siendo personas muy afectadas, millones en el poder de los demonios, ya que los demonios tienen sus días contados. Y lo que tratan con ello, por dos razones, un arrasar con la humanidad poseída, completa, o por lo menos hacer daño a la humanidad. Con una ofrenda, una respuesta al Creador, diciéndole, mira, la humanidad está bajo mis pies. No solamente noblezas y políticos y religiones. La gente común. Le gusta lo que yo hago. Luego, si vas a destruir la Tierra y a nosotros, destruye también a la humanidad. Porque a todos les gusta nuestro sistema o lo que hacemos, aunque sean burradas sobrenaturales satánicas. Y como hay mucha gente noble que no acepta ese reto y no se mete en ese juego, no obstante la ira de estos demonios, se hace más fuerte y más patente contra la gente. Los demonios, ángeles caídos o Lucifer, no quieren a nadie. No han querido a nadie. Han matado millones de personas con vacunas, con virus creados en laboratorios, con guerras mundiales. No aman, destruyen. Son feroces, son demonios, son sobrenaturales. No aman a niños, destruyen niños, violan niños, violan mujeres, asesinan gente. Tener trato o simpatía por ese tipo de filmaciones o revistas es un peligro. Pero además hay más cosas. Hay sesiones espiritistas, tablas de oguija muy peligroso. Porque el jugar con las tablas de oguija es meterte en el juego diabólico. O bien tablas, cartas de tarot, iluminatis, etc. Todo lo que tenga que ver en círculos o interés en cosas espirituales satánicas, sobrenaturales, te estás poniendo en el juego de ellos. Eso es así. Y por eso es obvio que cada día haya más y más personas, masivamente. Hay casos en tener hasta soldados en Honduras, esta posición demoníaca por jugar con tablas de oguija. Todo un ejército poseído. Le dan ataques a los soldados. Le vomitan, se vuelven locos. Las sonrisas, las parientes. Los demonios van a ser destruidos. No tienen piedad. Oigan a la gente. Porque ellos no tienen esperanza. Van a ser destruidos para siempre. Encerrados mil años, como dije en vídeo anterior, en hoyos que se están abriendo, allí van a ir a parar abajo. Mil años y luego destruidos. Cuando terminen los mil años, se sacarán y se eliminarán para siempre. Eso es así. Hay muchas formas de meterse en círculos satánicos. Ya digo, por todo lo que tenga que ver con ocultismo, satanismo, medio, espiritismo, tablas de tarot, todo lo que tenga que ver, mi consejo, quitaros las manos de eso. No os interese. Cortad. No vais a aprender nada. Ellos os van a utilizar, da igual donde estés. Basta que estés en tu casa con un internet, veas una película satánica, ya están metidos en ti. Como dije, al ejemplo de la pornografía. Tú ves un acto pornográfico sobrenatural sexual brutal y te está gustando. Y ellos están afectando tu cerebro. El cerebro se puede afectar por muchas formas. No solamente por el sexo. Las películas brutales, asesinatos, o por ejemplo, las cosas no solamente de brujería, satanismo, masoquismo, o las películas que se vean en despotismo, de las matanzas en las guerras. O sea, todo lo que tenga que ver con sobrenatural que afecta al cerebro, que afecta a ti, y es posesión demonial. El mundo entero, dice en la Sagrada Escritura, dice, sabemos, dice literalmente en un texto en la Sagrada Escritura, en la Biblia, sabemos que nos originamos de Dios. O sea, en resumida cuenta, que Dios nos ha hecho. Eso es así. Toda la creación está hecha por Dios. Pero el mundo entero, sigue diciendo, el mundo entero, todo el planeta, está yaciendo en poder del mundo. Está sometido por los demonios. El mundo entero. Por lo cual, estos ejemplos que he puesto, es un aviso. Para la gente que esté siendo afectada de esta forma negativa por demonios, quitar las manos de ese asunto. Es como decir, quita las manos de la droga. No te interese, no digas, voy a fumarme un canuto de cocaína, o voy a inyectarme un chute, solo por probar. No pruebes. ¿Por qué no te inyectas, por ejemplo, un pinchazo de veneno? Verás que no lo haces. Porque por pequeño que sea el veneno cianuro, no te lo metes ni una gota. ¿Por qué crees que la pornografía brutal, o por ejemplo, la droga, sea igual que sea, no te va a afectar aunque sea poquito? Si tú tuvieras un vaso de limonada, ¿echarías unas gotas de cianuro? Solamente una gotita. No lo echarías. Cuanto más en estos apuntos